Hola, mi nombre es Ester. Esta es mi segunda temporada en Marcenses. Trabajo como jefa de partida caliente en la zona del solo adulto de Ferreira Blanca. Te diría que lo que más me gusta de trabajar en Marcenses quizás es su oportunidad de crecimiento dentro de la empresa, su inclusividad en todos los ámbitos, el compromiso con el medioambiente, el trato al trabajador, que es bastante cercano. Estoy bastante contenta, no por cumplir, pero estoy bastante contenta. Es una empresa que recomendaría a cualquier persona para trabajar, ya sea el sector en el que sea. Creo que hay mucho compromiso con el trabajador y como he recalcado antes, al final también es una manera de seguir creciendo dentro de la empresa porque te dan bastantes oportunidades.